Hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos al Europa Universalis 4, pero ya sé que hoy es viernes y hoy toca el reino de Songhai, hoy empezamos serie nueva, tranquilos, no os asustéis, no os tiréis de los pelos, diréis, Chave, ¿qué pasa con la serie de Songhai? Bueno, no te preocupes, la serie de Songhai, a pesar de que sigue teniendo mucho éxito y tal, la vamos a pasar, si todo va bien, al fin de semana, aún tengo que decir si sábado o domingo, por una razón muy simple y es que, a pesar de que tenía mis dudas en referente a la nueva expansión que salió el martes del Europa Universalis, perdón, expansión, no, DLC, no confundamos, DLC del Europa Universalis 4, Mare Nostrum, La verdad es que he estado leyendo mucho y es una expansión, un DLC que me ha gustado bastante y he dicho, bueno, ya que Cossacks fue una gran cagada, una gran cagada que tengo que decir que yo no compré, es más, tenéis aquí los DLCs y hay un salto entre el sentido común, el common sense y el Mare Nostrum, aquí tendría que estar el Cossacks que yo no lo tengo, pero en cambio, como podéis ver, en un arranque impulsivo típico a veces de mí, me he pillado el Mare Nostrum, además con el pack de, ¿cómo se llama? Uy, lo diré, el pack de skins y la música e incluso con todo esto, todo esto, me ha seguido saliendo más barato que el DLC del Cossacks sin la rebaja que hay ahora de Steam, porque ahora está a 14 con algo por la rebaja de Steam aprovechando el tirón, pues, del nuevo DLC, que por cierto el Cossacks sigue siendo horrible, pero bueno, ¿qué ventajas trae el nuevo Mare Nostrum? Bueno, antes que nada, perdónate, vamos a empezar nueva serie para también desarrollar un poco el DLC y tal, para ver lo que lleva, me he leído un poco por encima que lleva y a pesar de que no lo tengo todo fresco, sí que hay cosas muy interesantes que me han hecho mucha gracia. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? No sé si os estáis dando cuenta, estoy enfocando Italia y sé que dije que después de Songhai empezaría alguna serie con un país asiático, pero teniendo en cuenta que el DLC se llama Mare Nostrum, que va enfocada al comercio, hay con el comercio al mar, por los nuevos añadidos que trae, que ya lo veremos, he decidido, en un agar de un poco de originalidad, empezar con una de las mejores facciones para llevar mar y va a ser Venecia, sé que mucha gente ha subido series con Venecia y tal, espero no chafar a nadie, ni que nadie se enfade, ni que se sienta ofendido, ni nada, vamos a jugar con Venecia, veremos qué tal va, la verdad es que es de los países que apenas he llevado, no soy mucho de llevar república, siempre han sido lo típico, Reinos, Aragón, Castilla, he jugado con Portugal, he jugado con Brandenburgo, tal, tal, sabéis, pero con una república comercial, pues no he llevado nunca, y vamos a jugar con Venecia, como ya he dicho, y así de paso vemos un poco lo que han añadido nuevo al juego, así que sin más preámbulos, hoy es el primer capítulo del Regno Divina de Chia, vale, modo Iron Man o modo normal, vamos a empezar, vamos a jugar modo normal, no quiero jugar Iron Man porque no sé qué tal va a ir también del tema de, es que a veces se nos, para a veces en el menos en el Songhai, que no sé si era porque jugaba con un, porque con Songhai está jugando con un parcha anterior al de Cossacks, o sea, una pasada, no sé cuánto va a durar el primer capítulo, tampoco, no tengo ni idea, y aquí vemos un mogollón de cositas nuevas, vamos a empezar, a ver, me gustaría decir un poco las cositas que trae, tanto, no sé qué trae, porque lo he estado leyendo un poco por encima, qué trae el DLC y qué trae el parche, vale, a ver, una de las cosas que ya mucha gente sabe es el tema de los marineros, los marineros se consiguen por las provincias marítimas que tengas, por más provincias, además también sube mucho menos, como podéis ver, 37 al mes, y de recursos humanos ganamos 143, o sea, vemos una diferencia importante, los marinos suben mucho más de espacio, también he cogido Venecia para que lo podamos ver, por ejemplo, tenemos lo de las provincias, que es lo que he dicho, muy importante para el manpower, es que ahora será, que será el shipo, el manpower de los marineros, vale, aristócratas y tradiciones venecianas que le aportan un bonificador. Luego también vamos a hacer un poco por encima, han añadido cositas nuevas de comercio, bien, bien, no sé qué son, sé que tienen algo que ver con lo de las ligas comerciales y poco más, creo que también influye con la república, es una razón de más por la que he cogido Venecia, también otra de las razones es porque me echéis una manita y tal, ay, sí, ahora ya hablaremos de esto, esto sí que lo he visto, que me ha gustado, es que ha habido cosas que me han gustado mucho del DLC, que me ha sorprendido incluso conforme está leyendo, digo, hostia, pues esto me mola mucho y tal, y vamos a verla, cosita también importante, organización de territorios, ahora hay estado y, uy, estado, eso que ha sido un gallo, que coño ha sido, estado y, digamos, hay territorio, creo que si no me equivoco, el territorio, ese, no sé cuál de los dos es, bueno, que en uno, digamos, que vas a tener, va, te va a ser más difícil recaudar, digamos, los impuestos y el desarrollo y todo, no sé cuál de los dos, ya sabéis, perdonadme, no soy un experto en la materia, a pesar de que subo juegos de paradoxe un poco por encima, pero mucho más, espero que vosotros también me acompañéis en este viaje con la República de Venecia y me ayudéis en todo lo posible, ya sabéis que siempre valoro vuestros comentarios, punto importante que este me ha gustado mucho, tema mercenarios, con el DLC, ahora otros estados o reinos, podéis ofrecer vuestros mercenarios, hay vuestros mercenarios, no, vuestras tropas como si fueran mercenarias, ahora, esto en el rollo, hostia, Francia ofrece sus 60.000 hombres que tienen, no, el máximo son 20.000, para que no haya, pues eso, que España compre a Francia sus 60.000 soldados y en lugar de tener 60, ahora tendrá 120.000 y podrá acabar con cualquier enemigo, eso sí que no nos flipemos, lo que más también había, más provincias también, podemos verlas aquí, por ejemplo, en Irlanda, vale, Xavi, que he visto que no, que no se te veía un poco, y qué más, y creo que han puesto opciones nuevas, espionaje, vamos a ver, un momento por aquí, vamos a mirar, opciones nacionales, espionaje, vamos a ver, es que ahora, como también la cambiaron con el de cosas, que yo no he jugado el de Cossacks, y bueno, importante, muy importante, tema de corrupción, que va, si no me equivoco, el tema de, ahí, lo diré, es que estas cosas no me las he preparado, porque ha sido un poco pim pam, yo os digo, me lo compré antes de ayer por la noche, tampoco no, no me lo pensé mucho, leí algunas cosas, me gustaron, el tema de corrupción, creo que va por el tema de desarrollo o algo así, vamos a ver, es posible abandonar estado, ah, vale, esto es, Venecia es un estado, convertir en núcleo de todas las provincias, podéis convertir, si no me equivoco, las regiones en estado, esto es, Adriético, Occidental es un estado, Adriético es un estado, FIC para convertirlo en territorio, territorio, veis, aquí pone, está dividido en diferentes, un reino está dividido en diferentes territorios, donde todas las provincias contenidas una región conforman un territorio, un territorio puede convertirse en un estado de la nación, que es parte integrante del reino, que costará un poco de mantenimiento, segunda instancia capital, reduciendo su autonomía mínima dramáticamente, el número máximo de estados puede incrementarse, aumentando el rango del gobierno, aumentando tecnologías, ahí, y completando el grupo de ideas administrativas, muy importantes, ahora para el tema de, pues eso, de estado y territorio, y a ver que tenemos más, no sabría deciros el tema de corrupción, es que lo estoy buscando en lo de los, de esto de Paradox, bueno, si nos sube la corrupción también, cabe decir que, que ahí, saldrán eventos en los cuales, pues habrá que disminuirla también, y bueno, un montón de cositas que ya nos trajeron el tema de, del Cossacks, ¿no?, que, pues, hicieron el tema de los estamentos, que a mí personalmente no me gusta nada, pero por el hecho de que, los beneficios de tener los estamentos contentos, o, son, significa, significa, son menos importantes que lo, que el, el coste de poder mantenerlos, porque tenéis que dar territorios, salen, a veces eventos salen positivos, pero normalmente son eventos negativos, en fin, un cacao como una catedral. Bien, vamos a darle ya a Xavi, que llevas ya un ratito hablando, vale, esto aquí, vale, tenemos aquí nuestra pequeña flota, ah, por cierto, otra cosita, que ahora lo acabo de ver, misiones, esto lo trae el DLC, las misiones, no lo trae el parche, elecciones, ya empezamos, eh, hasta ahora que hemos tenido, vamos a tirar por administrativas, quizá, o diplomáticas, el dogo, sereno, hombre, podemos dejarlo, no, podemos dejarlo, pero bueno, los aristocratas, los comerciantes ganan 20 de influencia, y los gremios ganan 20 de influencia, ahora mismo está el tema enfocado hacia, creo que podemos quitar el enfoque, tampoco no, estoy viendo aquí, optaremos por el candidato diplomático, vale, la modificación de los impuestos, pero en cambio, modificamos el tema de mantenimiento naval, y el comercio, muy importante, a partir de ahora, bien, lo que decía, tema de, de flotas, ah, otra cosa importante que no he dicho, para conseguir un extra de marineros, lo que podéis hacer, es saquear, ahora no sé cuáles, supongo que cogiendo una flota, lo podríamos ver, si no me equivoco, configuración de la misión, no, esto es agresiva cauteloso, además podéis, ah, mira, será esto, no, asaltar costas, ¿qué haces de la idea para asaltar costas para, tú, una flota, y qué idea necesito, esto es la reserva, y tal, empezar a patrullar, también ahora, podéis poner, echar vuestras flotas a patrullar, o incluso a eludir flotas, las flotas enemigas, para esquivar, porque antes, antiguamente, tú mandabas por aquí, la flota, y a lo mejor, por ejemplo, eras Inglaterra, y tenías una flota pequeña, y te estabas enfrentando a Francia, y resulta, que a la flota de Inglaterra, no se le ocurría otra cosa, de que bordear la costa, cuando aquí había, por ejemplo, una flota, francesa, y nos podía pillar, bueno, pues entonces, supongo que eludir, lo que nos permitirá, eludir enemigos, primero haz clic en destino, a lo mejor, en cuanto, a IA detecte, que por aquí hay una flota, pues a lo mejor, cambia de ruta, eso tampoco lo sé, pero lo primero, más importante, el tema de, ahí, también que tenemos, ah, hemos visto, las altarcostas, separar naves obsoletas, seleccionar la misión, vamos a probar, comercio protegido, ah, vale, ahora va por el tema aquí, estaba buscando el comercio protegido, pero veis, ahora salen todos estos, eventos, comercio protegido, lo típico, enviar la misión corsa, que esto ya estaba, cazar piratas, cazar flotas enemigas, en caso de ataque, bloqueo de enemigos, interceptar flotas enemigas, y enviar, la flota a una misión de exploración, que evidentemente no tenemos, porque no tenemos el, el de esto, vale, pues podemos enviar la ragusa, por ejemplo, y más adelante ya, conforme vayamos haciéndonos nuestras flotillas, podremos dirigir, el comercio del mar en Ostrum, aunque técnicamente, esto no es el mar en Ostrum, esto es el mar Adriático, pero bueno, no nos pongamos papistas, Crist, Eurovea, Eurovea, y Crete, ah, calla, 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 esto empieza ahora con, Oka, mi dogo, se ha unido a la liga comercial, dirigido por Novgorod, veis lo que os he dicho, las liga comerciales, que no tengo ni idea de cómo van, pero será interesante, verlo, más adelante, bueno, y, que podemos planear, para la expansión de Venecia, sé que, a ver, una lógica sería expandirnos, pues por ejemplo, vamos a intentar mejorar relaciones con Austria, que a pesar de que ahora mismo, es nuestra enemiga, no es nuestra enemiga, es que tiene un territorio que quiero, que es Gors, porque, coño, me queda para unir el territorio, no tiene más misterio, vamos a mejorar relaciones, que nadie ha muerto por mejorar relaciones, ¿qué enemigos tienes? Pues tienes Lituania, los otomanos y Borgoña, bueno, pues yo, por ejemplo, también puedo ser enemigo, de los, otomanos, enemigo acérrimo, esto de lógica aplastante, que me tienen a mí, Hungría, bueno, pues Hungría también podríamos tener, pero tú, ¿estás enfadado con Hungría o no? Está liado con Hungría, vale, pues entonces no nos interesa tenerla de enemiga, de momento, ya llegará su turno, pues bueno, otro posible enemigo, pues podría ser Milán, ya que, hemos estado en guerra, también la ponemos aquí, y el tercero, es que no quiero, inmiscuirme, pero como veis, todos tenemos enemigos, excepto Hungría, que en este caso no nos interesa, porque no nos interesaría, estar medio en paz, con Austria, de momento, lo vuelvo a decir, vamos a tirar por los mamelucos, que es un enemigo, que está muy lejos, pero en teoría, al tener una flota mejor, bueno, no la tenemos mejor, pero la podremos tener, mejorar nuestro prestigio, y conquistar Chipre, Chipre, que es de, independiente puede ser, transfiriendo poder comercial a Génova, no es, Chipre es de, Chipre, coño, ya lo he dicho, veis, está en la liga comercial, con Génova, Manto y Gelre, y independencia garantizada, por los mamelucos, no, si al final, vamos a tener problemas, con los húngaros, o sea, de que ellos están aliados, vale, lo típico, no, los otomanos, lo primero que intentan, es atacar a Albania, bueno, intentan, no, van a acabar con Albania, no tenemos una gran flota, lo que sí que habría que, mirar, cuánto ganamos, primero, cinco y algo, no es mucho, hay que dedicar la corrupción, destinamos, uno, al año, para reducir la corrupción, un 0,07, bueno, la unidad religiosa, es de, más 0, actualmente 0, cambio a 0, ahora supongo, que conforme, vayamos creciendo, nuestra experiencia, se desarrolla, evidentemente, la corrupción subirá, y nosotros, deberemos, combatirla, con todos los medios, necesarios, o, no sé, a lo mejor, nos podemos aprovechar de ella, porque en este caso, no quiere decir, que la corrupción sea mala, que lo es, en realidad, pero, aquí, no, estamos seguros, mira, Ferrara está sola, está sola, y podríamos, dar un golpe rápido, ahora vamos a leer, no sé qué, fabrica, en tu red de espionaje, Ferrara debe tener, un tamaño mínimo, de 10, para usar esta acción, ahora es más difícil, como se llama, está bien, esto, multiplicador de distancia, mientras que nuestro agente, está activo, la red de espionaje, sea mayor, de 25, exigen 2, encubrimiento cada mes, multiplicador de distancia, sinceramente, no sé si esto iba con el parche anterior, o con este, pero vamos a construir una red de espionaje, entonces, fabricaremos, un claim, para acabar con, bueno, para adquirir los territorios, Ferrara, noble legado de Istria, nuestra nación republicana, abandona muchas de las viejas ideas, acerca de la nobleza, y de las leyes feudales, pero a veces, cuando no son de utilidad, estamos dispuestos, a reconsiderarlas, de manera excepcional, una situación así, se ha dado en Istria, donde un aristócrata local, ha declarado que la tierra en la que está, nuestra frontera, en realidad, forma parte de los derechos de su familia, como terratenientes, te voy a dar, los mercaderos locales, han presentado una demanda, contra esta reclamación, justo después de haber negociado, un importante acuerdo comercial, con la nación vecina, para una república, sostienen, el comercio debería ser, la principal preocupación, y las exigencias de los nobles, únicamente nos conducen, a la guerra, y a la miseria, guerra quizás, pero quien habló de miseria, no sé si es con la edad, de influencia, nos convencían, esta no es cierta, deberíamos dejar, de reñir, los, comercio vecino, poder comercial, y la opinión de Austria, sobrevenencia he cambiado a 40, de momento vamos a tirar por ello, estoy mirando, una cosa, no, porque el tema de los estamentos no salen, vale, aquí, modificadas del país, deberíamos contratar, actualizar el rango de gobierno, estoy mirando, porque hay algunas cositas, que también son del COSAX, pero yo como llevo mucho tiempo, sin jugar al COSAX, o sea, al COSAX, al parche del COSAX, lo que tendría que mirar, es el comercio, porque no tengo ni idea, de cómo está, vale, tema comercio, vamos a mirar, tenemos 6, ahora mismo, bueno, deberíamos trabajar más, en este, sobre todo también, en el de, en el de Alejandría, debemos formar, más flota, aunque también deberíamos ganar, un poco más, y por aquí, en Viena, nos transfieren dos y pico, todas vienen de por aquí, vale, pero aquí, nos están transfiriendo, si también nos están transfiriendo, aunque el, el de este Ragusa, tampoco es nada del otro, mundo Ragusa, ¿con quién está? Independencia garantizada, por los otomanos, será cabrón, ya empezamos, ya empezamos, con el pactismo, pero en fin, vamos a darle a 2, estoy mirando, tema ejército, 16, 16, vale, aquí tenemos, 5, 2, 7, y 7 y 2, podemos sacar, 17, 18, 19 y 20, vale, y una de cadhería, cada uno, y las dos de infantería, y si tenemos dos, unidades más o menos, equitativas, y disciplinadas, Mantua, estás en la liga comercial, con Génova, a Gelre y Chipre, participan, todos los miembros de la liga, participan en guerras defensivas, solo pueden tener como máximo una provincia, abandonan automáticamente la liga, transfiriendo poder comercial a Génova, interesante, intentaremos movernos, por estos derrotados, otra cosa importante que iba a hacer, que no me acuerdo de hacerlo, vamos a quitar el foco, que esté más o menos igualado para todos, ah, vale, voy a decir, ui, modificadores, estoy mirando un poco por encima, y os digo, estoy un poco, verde, actualmente 31, y cuál es la, vamos a mirarlo, en la flota, donde estás, en esta querida flota, solo son 7 barcos, pero bueno, saltar costas, idea de asaltar provincias costeras, para Tatal, vale, entonces vamos a mirar ideas, que quizá sea una, puede ser la de las ideas marítimas, halcones marinos, tradición de la armada, marina mercante, modificador de marineros, reparación, límite, coste, maniobra, y reputación, vale, vale, ideas navales, shock, capacidad de combate, fuerza líder, prestigio, a lo mejor, simplemente es, desbloqueándolas, diplomáticas, espionaje, puede ser, reclutamiento oscuro, realizando el impacto, de las misiones secretas, chismorreos, posibilidades a botear relaciones, poder comunicar comerciantes, no, si hasta ahora valdrá la pena pillar, se me da descontento, posibilidades de filtrar en la administración, ahora valdrán la pena pillar las ideas de espionaje, ¿os acordáis, al principio, que las ideas de espionaje eran, infames? pues ahora mismo, no la veo, sinceramente, que también es, chavio, estás ciego, mira, está aquí, ah, puede ser, enséñamela, no, ideas plutográticas, zonas disponibles, voladores de los ejércitos, disturbio, no, aquí no, tensiones, en la frontera de Dalmacia, Hungría gana reclamación en Dalmat, bueno, en Dalmatia, uy, uy, vamos a tener problemas, las administrativas también, coste mercenarios, ah, calla, espérate, número de estados, 3, ideas marítimas, los barcos pueden reparar, cuando estén en zonas marítimas, coste, no, esto no es, coste embarcación, pensaba que sería alguna de estas dos, pero veo que de momento no, no sé, y aquí no, no, coste tecnológico, qué extraño, eh, estos subsidios vienen, les cabe reclamar Europa como propia, confirmación es evidentemente falsa, vamos a tener problemas, supongo, ¿no? Guerra, Moscovia y Novgorod, que han tardado, desde que hemos empezado y tal, 20 minutos han tardado, en declarar, bueno, desde que hemos empezado, no, desde que hemos empezado a, hablar Provenza, me pide acceso militar, se ha acabado de guerra al Papa, por la reconquista de Avignon, reuso, acceso, Lorena, también, todos en guerra con, joder, con quién te has metido en guerra, Papa, eh, no, no, yo estoy a favor del Papa, y del Tuti y del Papi, sí, sí, vamos a apoyar al Papa, aunque, ¿se llevaba conmigo o no? ahora no, con Provencia y Lorena, eso es Francia, así que, tiene la misión recuperar Ferrara, no, Ferrara es mía, eh, aquí, opinión de 100, pues podemos, no, así verás, referencia Papal, vamos a escoger, esta misión, que no será muy difícil, simplemente es, enviando ahora un, un diplomático, y ya tenemos 35, más, no mucho más, hay no mucho tiempo más, tenemos lo suficiente, vamos a enviar un barco, hay un barco, una infantería por aquí, hablando de barcos, tengo que reclutar barco, ahí tengo que hacer nuevos barcos, estas son las nuevas skins, si no me equivoco de, del pack, porque incluía muchas, de, lo diré, incluía muchas de, por el proceso del Mare Nostrum, ¿no? tenía, creo que mejor, nuevas skins de Túnez, creo, también puede ser dos sudomanos, bueno, sé que de Italia tenía muchas, y la de las cosas, que ahora que esta oferta, hasta me planteo pillar, la skin, el pack de skins, no el DLC, el DLC no va a caer de momento, pero incluye muchas de las hordas, y yo de las hordas, tampoco, hombre, la verdad es que la de las caballerías, son chulas, pero, tampoco no, coño, ¿qué está pasando? ya estás en guerra, querida Austria, en Borgoña, Flanders, Nevers, Bramante, Holanda y Bretaña, enza con Hungría, Inglaterra y Aragón, ya veo ya, yo tengo que buscarme amigos también, ¿eh? que ahora mismo, amigos no tengo muchos, estoy mirando, que estoy embroncado, con medio continente, los caballeros, Bohemia está mejorando relaciones conmigo, Siena también, pero aquí un aliado poderoso, Aragón es rival mía, ¿no? vale que, vale, sí, mi misma religión, pero, unión personal con Nápoles, esto nos, enfrenta, ya por naturaleza, podemos mejorar relaciones con Francia, Navarra, Génova, Saboya, no sé, es cuestión, hacer caso de energía, uy, tomar medidas enérgicas, sí, vamos a usar medidas enérgicas, porque lo otro, no es que fuera muy bien, bueno, 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 orden Liboria, recibió un presente de Hungría, madre mía, Hungría ya está repartiendo pasta, todo Dios, increíble, dame algo a mí, bueno, no, porque nos llevamos mal, ¿verdad? Nos llevamos muy mal, me tienes de rival tú, que conste, yo no, pero bueno, tu rollo, a tu puto rollo, y como ganamos seis y pico, a ver, estos son siete, a ver, podemos construir, pues siete, ocho, nueve, es, 25 y 26, vale, 10, esto está mal, idea, 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 podemos, ah, bueno, no, es la tecnología 5, no hay prisa, pero bueno, ya podéis ir diciéndome, qué idea, yo creo que la, la más lógica sería plutocráticas, la verdad, con una república, lo normal es pillar las ideas plutocráticas, de las, si no es de las primeras, no sé, de las segundas o terceras, también, hombre, aquí, nos va a entrar mucho juego a las ideas marítimas, o las comerciales, que también, o incluso diplomáticas, eh, poca broma, me tienes camado del tema de, de cuál es la idea, a lo mejor es una mala traducción, también, y no es una idea, sino un avanzado, coste de la galera, diplomático, rendimiento comercial, detección de los pies extranjeros, modificar el rendimiento a Raval, desgaste terrestre, bueno, aquí lo que tenemos que impulsar, sobre todo con, y desactivar transporte automático, lo primero que tenemos que hacer, es, permite, cargar en su flota, ya, ya, nuestro principal objetivo, es que, tener una flota fuerte, una flota, a tener en cuenta, en el Mediterráneo, ya que, nos vamos a tener que enfrentar, a multitud de enemigos, por el control del mar, en Ostrum, veremos, qué tal, nos puede, ir, incluso, hacernos con el control, de estas islas, iba a decir, bueno, de Naxos, y de Corfu, por cierto, los caballeros, es en, no, esto es Teodoro, que esta es la serie, es Vtraxium, en su canal, a ver, donde están, mi mini flota, de aquí, es que me tiene, me tiene escamado, careces de la idea, de asaltar provincias costeras, para, coño, para saquear, o para conseguir, pues eso, saquear las costas, y conseguir, máximo de marinos, que en realidad son esclavos, que son los que tirarán, de las galeras, que está bien, no, o sea, interesante, a lo mejor, calla, calla, que a lo mejor, Xavi, es que te estás confundiendo, y el tema del saqueo, puede ser, algo de aquí, permite, estado satélite, casos velia avanzados, tecnología diplomática, puede ser, elemento comercial, joder, ya me veo, en el siguiente capítulo, no en el siguiente capítulo, en estos comentarios, en este capítulo, los comentarios de, Xavi, tío, que está aquí, que no lo es, o tal, digo, no, yo lo siento, soy así, guerra, con Urbino, de Provenza, reconquista de Viñón, no, ahora ya van a tener, excusas para pegarse, uh, la guerra de las rosas, opciones de los Lancaster, aliada a Milán, que está aliada, con Luca, que es esta de aquí, pues no me impresiones, en demasía, yo tengo que tirar, de aliados, y Saboya, siguientes vasallos, Monferrat, el problema es que me estoy quedando sin, sin espacio para negociaciones, y él tiene 12, yo tengo 20, 20, eh, con qué tropas, sí, a lo mejor debería haber, ah, aquí es lo que quiere ver también, las facciones, ahí está, aristócratas de los comerciantes, incentivo, vale, se me está bajando mucho, la de los gremios, vale, hay que tener un, de 0,02, vale, lo tengo en cuenta, en cambio, los aristócratas, a pesar, de haber tenido el problema, dale, de haber tenido ese, diferencia de opiniones, con el tema del territorio, por qué buscan, yelo, si es, Milán, a pesar de haber tenido, esa diferencia de opiniones, aún así, seguimos ganando, puntos positivos, vamos a hacer un poco de trampa, ¿dónde estás? Milán, cuentas con 16, y tienes, hay, cuentas con 12.000 hombres, y 16 más, y Luca, son 6, 6 y 6, 20.000, más o menos, son las mismas tropas, pero, él con aliados, yo no tengo a nadie, bueno, tengo, tengo, Corfu y tal, pero que, no van a enviar tropas, eso está bastante claro, y veremos qué tal, bueno, sabéis que, llevamos, no llevamos mucho, es verdad, pero bueno, este es el primer capítulo, de la nueva serie, recordad, Songhai, no, no ha sido cancelada, ni nada, la tendréis, si todo va bien, quizá mañana, o el domingo, no lo sé, no lo sé, aún tengo que apañarme, no puedo llevar tantas series seguidas, la verdad es que es un poco cacao para mí, pero ya que estamos en 1700 y pico, ¿qué le quedan? Le quedan 60 años, quizá un poco más, yo quiero acabarla, porque a mí ya sabes que me gusta acabar las series, de principio a final, a pesar de que en YouTube ya se sabe que conforme la serie se alarga, va perdiendo seguidores, y eso también es normal, porque también te cansas y tal, pero a mí me gusta acabarlas, y yo sé que Songhai tiene su público, no tiene, ahora ha perdido un poco, pero aún tiene un gran público, bueno, todos sois grandes, pero tiene un público muy fiel, que me escribe siempre, todas las semanas, y a ver si la puedo subir para el, para el sábado o el domingo, ya veremos, en fin, espero que os haya gustado, ya sabéis, le podéis dejar un like, que siempre ayuda, suscribiros al canal, para seguir con la nueva serie, del Europa Universalis IV, El Regno de Venecia, supongo que sea el nombre, no lo sé, patente en trámite, en trámite, en trámite, nada más, espero que os guste, ya sabéis, cualquier consulta, duda o sugerencia, que eso era lo más seguro, lo último, lo podéis escribir en los comentarios, que os leo todo, intento contestarlo siempre a tiempo, a pesar de que a veces, voy con un poco de retraso, no me enrollo más, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.